El fútbol inclusivo tiene una especial relevancia para la Real Federación Andaluza de Fútbol por el papel de integración y el carácter socializador que representa en nuestra comunidad autónoma. La RAFA ha llevado las ligas de fútbol inclusivo en las ocho provincias andaluzas que han contado con más de 100 equipos en Andalucía. El broche a la temporada 2023-2024 ha sido la celebración por segundo año de la Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol Inclusivo celebrada en Sanlúcar de Barramera. Además, a través del área social de la RAFA ha tenido lugar la celebración del octavo Festival Otras Capacidades en el Centro Deportivo San Pablo de Sevilla que reunió a 35 asociaciones y más de 700 participantes. La selección andaluza de fútbol playa adaptado se ha proclamado por segundo año consecutivo campeona de España en Murcia tras vencer en la final a Castilla-La Mancha. Esta temporada se ha celebrado la decimosegunda edición del Torneo Intercentro Penitenciarios Copa Ref 2024 en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol y donde Algeciras se proclamó campeona de España. De cara a la temporada 2024-2025, los objetivos son consolidar la estructura regular del fútbol inclusivo en las ocho provincias y evolucionar en la Copa de Andalucía de Fútbol Inclusivo. Gracias.